Imagina que eres un joven y energético profesor. Tienes una hermosa esposa y una linda hija que te animan con tu nuevo trabajo. Te esfuerzas tanto que hasta intentas memorizar todos los gustos y actividades que tiene cada uno de tus alumnos. Sin embargo, en tu clase te encuentras con una tímida y sombrera chica. Ella trabaja como bibliotecaria y justamente es la hija del director. Como quieres ayudarla a que ella sea más abierta con los demás, para entrar en confianza vas a la biblioteca y le pides prestado el libro que ella suele leer. Hay notas que cuando están solos ella es una chica bastante animada y normal. Sin embargo, cuando vas a devolver el libro en el día y la hora que habían acordado, te encuentras a esta chica haciendo cosas bastante indecentes. Aunque intentas no pensar lo peor de tu estudiante, esta era una clara señal de que una tormenta se aproximaba. Esta es la vida del profesor Kasuma. Él vio como una de sus estudiantes llamada Kanade y hizo algo que lo ha dejado pensando por varios días. Intenta no pensar mal de ella y olvidar lo que pasó, pero ahora nota que su comportamiento es curioso. Ella se sonroja fácilmente con solamente rozar sus dedos. Se encuentran por casualidad en el mismo autobús y en la escuela ella no parece importarle cometer errores a propósito solo para que el profesor la regaña a solas después de clases, en donde ella por supuesto aprovecha cada momento para acosar a este profesor. Debido a esto, él intenta guardar distancia a esta chica y por un tiempo las cosas van relativamente bien. Sin embargo, cuando otra compañera de clases se comienza a interesar en el profesor, a Kanade no le gusta para nada esto. Ella decide intentar enviar al hospital a su compañera tirándole una pesada maceta de flores desde un cuarto piso. Ahora esta chica es más intensa y realmente está decidida en hacer suya a su profesor, al punto de que ni siquiera le importe seguirlo a altas horas de la noche. Lo malo es que esta chica descubre que él tiene una familia, cosa que tampoco le gusta para nada. Pasa el tiempo y su amor por su profesor cada vez se enciende más y más. Él se ha vuelto la razón de que en las noches la habitación de esta chica se llene de gemidos y suspiros. Mientras más pasan los días, la habitación de esta chica se llena de objetos robados y fotos de su profesor. Por otro lado, Kazuma está preocupado de que esta extraña chica haya sido la responsable de intentar hacerle daño a su compañera, cosa que lo hace estar mucho más alerta con esta chica. Esta chica se vuelve cada vez más y más intensa. Ella comienza a llevar un almuerzo preparado con sus propias manos para su profesor. Obviamente la rechaza todo el tiempo, pero día tras día tras día, esta chica le sigue llevando el almuerzo, cosa que hace que Kazuma lleve su propio almuerzo hecho por su esposa. Ella de alguna forma logra cambiar los almuerzos, pero esto por supuesto solamente lo hizo por los celos y el enojo que invaden a esta chica, empeorando así más la situación. Por eso, Kanade decide comenzar a ser la compañera de juegos de la hija de Kazuma, que suele jugar sola y sin supervisión, haciendo que poco a poco se adentre más y más en la vida de su amado profesor. Un día Kazuma se siente amargado porque ahora debe asistir a una reunión en la casa del director de la escuela. Pero no es porque el director sea alguien intenso y lleno de juventud, más bien es porque esa es la casa en donde vive su querida estudiante Kanade. Todo parece ir relativamente normal durante la reunión. Kazuma parece disfrutar la fiesta, pero cuando hace una visita al baño, por pura casualidad se topa con su estudiante que acaba de tomar su baño. Ella parece que intencionalmente deja caer su toalla, dejando que toda su piel quede supuesta ante los ojos de este profesor, pero en ese momento son interrumpidos por alguien más. Así que para no empeorar las cosas, este profesor decide esconderse junto a su alumna en algo que parece ser un armario bastante estrecho. Luego de sentir el calor de su profesor, ella se termina emocionando tanto que no puede evitar robarle un beso. Y quizás es por el alcohol o por la emoción del momento, pero inicialmente Kazuma parece gustarle esto, hasta que él vuelve en sus sentidos y decide abandonar a esta chica para que se aleje de él. Ahí mientras este profesor piense en su familia, se le nota muy arrepentido de lo que ha hecho. El profesor intenta volver a la fiesta, pero no puede evitar preocupar a sus compañeros, ya que está actuando algo bastante extraño. Pero sin tiempo para descansos, esta chica vuelve a atormentar más a este pobre profesor. Ella de alguna forma chantajea a su querido profesor para que la acompañe por un momento. Ella intenta mostrarle su habitación para demostrarle su amor, pero Kazuma le deja en claro de que está cansado de todos estos juegos, así que decide mejor retirarse de ahí. Sin embargo, por alguna razón, esta chica ahora entiende de que debe ser más intensa para demostrarle de que ella no está jugando con su amor. Cuando vuelven a clases, el profesor Kazuma es llamado por el director debido a un asunto con su hija. A este pobre hombre se lo comen los pensamientos, ya que probablemente su padre sospeche de que se está metiendo con su hija, pero lo llama más por un asunto académico. Aprovechando su posición como director, le pregunta por qué su hija es excelente en la materia que él dicta, pero es pésima en el resto de asignaturas cuando ella era una de las mejores estudiantes. Debido a esto, en presencia de Kazuma, su exigente padre la castiga dándole fuertes latigazos en las manos de esta chica. Manos que ya tenían horribles cicatrices por castigos anteriores. Obviamente, Kazuma no puede ver cómo una de sus estudiantes era castigada de una forma tan brutal, así que éste la termina protegiendo. Pero sin que él se diera cuenta, esta chica tenía una tenebrosa sonrisa de oreja a oreja, como si todo su plan hubiera salido a la perfección, y ahora era protegida por los brazos de quien ella deseaba. Cuando salen de la oficina del director, aunque esa chica no quiere ir a la enfermería, el profesor insiste en llevarla. Sin embargo, cuando ella le muestra sus manos, él ve algo realmente feo y cruel. Pero cuando esa chica lo toca, su cuerpo se llena de cicatrices, y mientras ella sonríe, le dice que por fin él la ha aceptado. Afortunadamente, esto es solamente una pesadilla, así que él puede pasar otro día aparentemente normal como profesor. Pero justo cuando está a punto de ir a casa, él se topa con Kanadi. Parece que lo ha estado esperando en un pasillo poco concurrido. Ahí ella le ruega que le elogie por hacer tan buen trabajo académico, pero Kazuma nota que esta chica está totalmente fuera de sí. Sin embargo, ella se pone extremadamente contenta de que por fin alguien la acepta con tan feas cicatrices. Ella por supuesto haría lo que sea por su querido profesor, hasta llegar a entregar todo su ser. Aunque Kazuma le dice que tiene una familia, Kanadi no le importa eso. Y aunque solo se va sin decir nada, en la cabeza de esta chica está claro de que debe esforzarse más y más para lograr ser amada por Kazuma. Llegan las vacaciones y Kazuma va junto a su familia a una piscina. Todo parece ir relativamente bien. Sin embargo, cuando Kazuma acompaña a su hija a estar un rato en la piscina, siente que sutilmente una chica se recuesta sobre su espalda. Aunque él cree que es su esposa, cuando voltea se lleva la sorpresa de que es Kanadi, que nos saluda con una coqueta sonrisa. De alguna forma este hombre logra escapar de esta comprometedora situación. Pero cuando se reúne con su esposa, Kanadi también estaba ahí. Y parece que ella ya conocía a su esposa desde hace un tiempo. Ahí este hombre intenta de todas las maneras posibles evitarla. Así que se lleva a su familia a otro lugar. Mientras que ella solamente puede ver con rabia e impotencia cómo es que él va de la mano con su esposa. Mientras Kanadi cuida las cosas de Kazuma, sin ninguna vergüenza y estando en un lugar público, aprovecha para comenzar a oler y darse a placer con una de las toallas que él tenía por ahí. Pero se detiene cuando siente el olor de alguien más. Al final, ella termina yéndose del lugar debido a la rabia que sintió de ver cómo su profesor estaba con otra mujer. Por eso, tiempo después, ella comienza a acosar la esposa de Kazuma. Esta pobre mujer termina temiendo por su vida y sufriendo ataques de ansiedad. Pero esto, por supuesto, fue la gota que colmó el vaso. Así que Kazuma busca a Kanadi para llevarla donde la autora y así poder ayudarla. Pero ella termina resistiéndose, haciendo que este profesor se vaya y lo intente de otra forma. Pero el día siguiente, éste se entera de la noticia de que justo la autora a la que iban a visitar fue atacada el día anterior dejándolo completamente chota, ya que es demasiada coincidencia. Debido a este suceso, Kazuma decide confrontarla en su casa. Pero al no conseguir que ella admitiera que lo hizo, cuando ésta se retira por un momento, él intenta conseguir pruebas en su habitación. Sin embargo, ahí se encuentra de que esta chica había llenado todas las paredes con fotos de él, cosa que no solamente lo espanta, sino que se da cuenta de lo peligrosa que es esta chica y que su familia se encuentra en un grave peligro. De hecho, en un descuido, su hija sale a la calle sin avisar y justamente pasa en lo que Kazuma temía. Su hija termina siendo secuestrada por Kanadi. En la escuela, ella prepara lo que sería un juego divertido para su amado en busca de su hija. Rompiendo así las alarmas de incendios, llenando la escuela de gas e incendiando todo el lugar. Increíblemente, sin ninguna pista, Kazuma llega a ese lugar. Ahí Kanadi comienza a jugar con él. Hace que sus manos se corten, le prende fuego a la escuela y prácticamente hace hasta lo imposible para que este hombre no consiga rescatar a su hija. De hecho, Kanadi también cita a su padre en la escuela y lo termina atacando por la espalda. Y aunque parece que la idea es acabar con su vida, ella parece que mejor esperará el momento adecuado para hacerlo. Como lo había planeado, ella termina reuniéndose con el herido Kazuma en la azotea mientras que la escuela se está incendiando poco a poco. Ahí su padre que también está herido llega a la escena. Ella comenta que hace eso porque es como la novela que leyó, en donde un caballero rescata a la princesa de un castillo para luego casarse. Justo como lo hace Kazuma. Ciertamente, esta chica está realmente loca, pero afortunadamente no le hizo nada mal a la hija de Kazuma. Él logra calmarse, pero nota que el suelo está encorvado y está demasiado caliente, así que teme que la vida de Cánade esté en peligro. Él intenta convencerla para que se oponga en un lugar seguro, pero esta chica solamente le hará caso cuando él le diga lo que siempre ha querido escuchar. Ahí este profesor por el bien de esta chica le dice que la ama, cosa que dibuja una espeluznante sonrisa de oreja a oreja en el rostro de Cánade. Pero este profesor no llega a tiempo y esta chica termina cayendo cuando el suelo se derrumba. Tiempo después, el profesor Kazuma se encuentra recuperándose en el hospital luego de que las autoridades lo rescataran. Afortunadamente, su hija fue encontrada san y salva. El director también parece que sobrevivió, pero sigue siendo un desalmado que le preocupa más la escuela que su propia hija. De hecho, parece que la autora que fue atacada por Cánade también se encuentra recuperándose y todo apunta a que las llamas de este infierno se están apagando. Sin embargo, este profesor no puede evitar preocuparse por lo que le pasó a Cánade durante el incidente. Este manga termina con lo que parece ser una fantasía en donde Cánade visita a su profesor vestida de blanco para casarse con él. Pero parece que solamente fue un mal sueño de Kazuma. La realidad es mucho peor y de la otra cama emerge un terrorífico ser vendado de pies a cabeza que mientras arrastra solo parece estar motivado por el excesivo amor que siente hacia su querido profesor Kazuma. Y bueno, hasta aquí llegamos con este encantador resumen. Espero les haya gustado. Si es así, ya saben qué botones presionará para expresar que les gustó. No olviden suscribirse para estar pendiente de otro resumen. Y bueno, si crees que no puedes aguantarte hasta el próximo resumen, siempre puedes darle un vistazo al video que te dejo aquí a la derecha de tu pantalla. Chau.